Amigos de Excedo y de redes sociales, pues hoy estamos con el presidente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés. Marco, ¿cómo estás? Bien, Mario, qué gusto saludarte. Y a todos ustedes, amigos. Bienvenido a Aguascalientes, Marco. ¿Cómo vamos en Aguascalientes? Hay muy buenas expectativas desde el inicio de la campaña. ¿Cómo vamos en realidad en Aguascalientes? Hay muy buenas expectativas porque tenemos una muy buena candidata, porque Tere Jiménez demostró capacidad de gobernar, de hacer bien las cosas, de mantenerse cerca de las colonias, de no olvidarse de las necesidades de las diferentes regiones del gran municipio de Aguascalientes y demostró la capacidad para poder ser una muy buena gobernadora, la primer gobernadora que tendrá el estado de Aguascalientes. Y por eso en todas las encuestas, por el apoyo de la gente, es que estamos dos a uno, tres a uno, con un gran margen, cosa que no hace que nos confiemos. Estamos trabajando muy fuerte para consolidar este triunfo y que Aguascalientes siga siendo el corazón azul de México, que late, que late fuerte y que da resultados. Eso es muy importante. ¿Qué hace tan atractiva Tere Jiménez? Un tres a uno, dos a uno. En dos mil doce, contra todos los pronósticos, gana la candidatura, o más bien, perdón, gana la Diputación Federal, luego gana la Presidencia Municipal. En el distrito más difícil de Aguascalientes, además. Es más, incluso era casi que el premio mayor para el Partido Revolución Institucional en ese momento. Es correcto. Era el que iba por default prácticamente. Gana Tere. Gana Tere, luego viene, gana la Presidencia Municipal, vuelve a ganar la Presidencia Municipal, y ahora está a punto de convertirse en la primera gobernadora de Aguascalientes. ¿Qué hace tan atractiva Tere? Bueno, primero que viene desde abajo, con mucho trabajo, sin padrinos. Ella se debe a su propio esfuerzo. Ella fue dirigente juvenil aquí en el estado de Aguascalientes, y le ha atalachado, le ha caminado, le ha costado, le ha sufrido, y va teniendo resultados. Y eso manda un mensaje muy padre para todas las mujeres, para todos los jóvenes, de que cuando te esfuerzas, de que cuando tienes una visión clara y la persigues, la puedes lograr. Demuestra que la perseverancia da resultados. Y yo lo que creo es que Tere ha sido una mujer perseverante, que ha estado a la altura de las responsabilidades que le han sido encomendadas, y que está lista para recibir una muy importante, que es la de gobernar un estado tan grande, tan bueno, de gente cálida, como es Aguascalientes. De donde no ha encontrado calidez Tere es en sus adversarias. Una campaña negra intensísima por parte de Morena, por parte del propio Movimiento Ciudadano, una campaña negra que incluso todavía ayer fue sancionada por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como calumnia. ¿Cómo se hará frente, además de que en los tribunales, pero cómo se hará frente a esta campaña negra de que está siendo objeto Tere de manera constante, 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 todos los días? Vamos, incluso ya las otras candidatas, especialmente la de Morena, su estrategia es que las propuestas que hace Tere únicamente saber desmentirlas, no tiene otro tema. Pero, ¿cómo hará usted suerte a esta campaña? Se ven desesperadas. Como no conectan con la sociedad, como no crecen en las encuestas, pues simplemente se ven llevadas al ataque, a la difamación, porque no tienen, por lo que se ve, nada que proponer. Entonces, nosotros a lo nuestro. Tere está haciendo una campaña de propuestas, de ideas, de contacto, de cercanía. Hoy estaré con ella en Tepesalá, hablando con la gente del municipio, de la comunidad, diciéndoles que aquí estaremos gobernando, atendiendo sus necesidades y conociéndolas de forma directa. Nosotros estamos en lo nuestro. Cuando no tienes proyecto, cuando no tienes nada que decirle a la sociedad, pues entonces solamente te dedicas a atacar, a señalar, a difamar al adversario. Me llaman la atención dos cosas que mencionaste ahorita debajo de la conferencia de prensa, Marco. Presidente, perdón. El tema, ya se había lanzado el reto a la Comisión Federal de Electricidad para instaurar paneles solares en todas las casas, en todas las viviendas de la gente. ¿Esto cómo se aterrizará ante un gobierno de la República que no ve hacia el futuro? Que, por el contrario, nos acaba de recetar un pacto de control de precios tipo Carlos Salinas de Gortar y Miguel de la Madrid. ¿Cómo se aterrizará en un gobierno federal que ve, que maneja viendo al retrovisor únicamente? Pues quien maneja viendo al retrovisor únicamente lo que termina ocurriendo es que estrella el auto. Y eso es lo que está pasando en el país. Pues es cuando el presidente se refiere a que nos va a dar una paliza, nos la está dando todos los días a los mexicanos. Con su mal gobierno, ahuyenta inversión, ahuyenta empleo, disparó la inseguridad, más homicidios que nunca. No hay un solo indicador, uno solo, en donde haya mejorado nuestro país a partir de la llegada de López Obrador. Y esto es lo que ha provocado que los mexicanos nos tomemos de la mano y veamos que tenemos que corregir el rumbo y que no se puede dejar pasar lo peor que hoy significa la política, porque lo peor de la política se ha ido a Morena y por eso le hemos dicho no, ya basta. Y por ello es que nos hemos aglutinado mucha gente de la sociedad civil. La coalición va por México, va por Aguascalientes, porque hoy se trata de defender lo que más queremos. Que es nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, la oportunidad de tener empleo, ve cómo se ponen las cosas donde gobierna Morena. Solo voltea a Zacatecas. Cómo hay éxodos de familias, porque el crimen se está expandiendo, porque los abrazos lo único que hacen es alentarlos, no combatirlos. Y esto pone en riesgo lo más preciado, la vida, la tranquilidad y el trabajo de las personas. Es contradictorio, dice el presidente, abrazos no balazos, pero sus elementos de la Guardia Nacional matan a balazos estudiantes en Guanajuato. Es absolutamente reprobable y eso demuestra que la militarización exacerbada que está haciendo es dañina, no es correcta, afecta y está generando más violencia. Él señaló, él se comprometió a regresar al ejército a los cuarteles, porque es cierto, ya hacían labores de seguridad, pero hizo todo lo contrario. Cuando llegó, desapareció las policías civiles, le quitó recursos a los estados para las policías civiles, le quitó totalmente los recursos a los municipios, se llama Fortasec, para las policías civiles. Y lo único que hizo es entonces hacer una policía militar, absolutamente contrario a lo que dijo. Y por ello es que terminan ocurriendo estos lamentabilísimos hechos, donde tú expones a la sociedad y expones al ejército en labores que no le corresponden. El ejército no está preparado para ser el policía de contacto inmediato, de proximidad, no. El ejército en todo caso está preparado para combatir la delincuencia organizada, por el estado de fuerza que tiene esta, pero no para la delincuencia común, no para enfrentar al ciudadano, no para el orden o la disciplina. Para eso son las policías civiles, policías civiles, que el gobierno de López Obrador también destruyó, como destruyeron las estancias infantiles, como destruyeron las escuelas de tiempo completo, como quitaron los fondos para las mujeres violentadas, como quitaron el seguro popular, y así podríamos seguir. Y por eso nosotros hemos dicho, retamos a Morena, que acepten nuestra contrapropuesta, que pongamos paneles de generación de energía eléctrica en todas las casas, en todos los techos, iniciando por la gente más pobre y por el consumo básico, porque de esa manera estaríamos logrando que las familias en México o no pagaran nada en su recibo o pagaran mucho menos, y estaríamos como país generando muchísima energía limpia, renovable, sustentable, y estaríamos entonces logrando ahorros reales, significativos en el bolsillo de la gente. Pero Morena, eso no le gusta. A ellos les gusta tener a la gente dependiente, con una despensa, con un apoyo permanente, con chiquito, para que ahí estén. No les quieren dar las alas para que puedan volar. Esto de generar energía limpia es un ahorro permanente por años. Es un verdadero impulso para las familias. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso es lo que Morena se niega a aceptar. Presidente, por otra parte, la denuncia de que hay aquí gente de Claudia Sheinbaum. ¿Ella vino al arranque de campaña de Morena? De forma ilegal, porque lo tienen prohibido. Ya hay resoluciones del tribunal. Ella es servidora pública. Y como servidora pública, aún en día inhábil, no puede venir a hablar a favor de un candidato. Ya hay resoluciones al respecto. Y no cumplen la ley. Y cuando no cumplen la ley, se burlan de todos los mexicanos. Pero no basta eso, que esté desviando su tiempo apoyando a candidatas. Además, está desviando recursos públicos. Porque tenemos conocimiento de que al menos se envió 500 vehículos de la Ciudad de México con operadores pagados con los impuestos de la gente para apoyar a su candidata que no ha levantado ni un punto desde que inició la campaña. Le vamos a ganar, haga lo que haga, pero que sepa Claudia Sheinbaum que la vamos a denunciar de todo esto que está haciendo. A eso iba precisamente. ¿Habrá una denuncia ante la estancia correspondiente? Por supuesto que sí. Y de cada elemento que vayamos encontrando, la vamos a seguir denunciando. Aparte de la operación, ¿son grupos de choque? ¿Podría haber un peligro con estas personas? Los hacemos responsables de cualquier acto de provocación o de violencia. Porque esto es algo que hay que señalar. El gobierno federal, el partido en el gobierno, están provocando a las y los mexicanos a que se confronten entre hermanas y hermanos. A una polarización entre buenos y malos. Se vale no estar de acuerdo, se vale disentir, se vale debatir. Lo que no se vale es agredir. Generar violencia entre unos y otros, eso es inaceptable. Y eso, hecho desde el gobierno o desde el partido del gobierno, es sumamente peligroso. Y por lo tanto los hacemos absolutamente responsables. ¿El Partido Nacional tendrá vigilancia para este tema? ¿Vigilancia para cuidar el voto el día de la elección? 100% de las casillas cubiertas. Y estaremos muy pendientes porque son muy tramposos. Luego buscan amedrentar, comprar a los representantes de casilla. Estaremos vigilantes día y noche del proceso electoral. Porque estamos seguros que quieren ganar a la mala. Lo que ya vieron que por ninguna forma, porque su candidata no pegó, no prendió, no emocionó. Por ninguna forma pueden ganar a la buena. Y por eso es que vamos a tomar todas las medidas necesarias para que el triunfo de Tere Jiménez y de Acción Nacional y la coalición va por Aguascalientes, sea contundente. Presidente del PAN, Marco Cortés. Finalmente un mensaje que se hace a los auditores de Aguascalientes. Que cuiden mucho lo que tienen. Aguascalientes es un estado maravilloso, con muchos retos, todavía con muchos problemas. Pero sin lugar a dudas, si ustedes comparan Aguascalientes con otras entidades federativas, ven el avance, ven el desarrollo, se ven las oportunidades. Y eso es lo que hay que cuidar. Cuidar Aguascalientes es cuidarse a ustedes mismos, es cuidar lo que más quieren. Y eso es lo que quiere hacer Tere Jiménez, eso es lo que queremos hacer en Acción Nacional y por eso es muy importante que el 5 de junio todos vayamos a votar y que lo hagamos bien, que votemos por el PAN, que votemos por Tere. ¡Gracias!